¿Por qué la Marroquín? Con un grupo de amigos, compenetrados del atraso de Guatemala, estuvimos, nos juntamos para discutir, tratando de averiguar por qué Guatemala era pobre. No se debía a falta de recursos naturales, ahí están, tierras fértiles, ahí están, localización geográfica, ahí está, gente trabajadora, ahí está, gente capaz de aprender rápido, ahí está. Entonces, ¿por qué somos pobres? Esa era la pregunta. Y las razones que nos daban, no nos convencían. Pero seguimos buscando y tuvimos la suerte de tropezar con lo que hoy día se le llama al grupo de economistas que nosotros creemos que tienen razón, les llaman de la escuela austriaca, porque el que elaboró la teoría de utilidad marginal era austriaco, y bien viene. No fue el único, y simultáneamente la estaban descubriendo en Inglaterra y en París. Y elaboraron la explicación de cómo funciona una economía. Y la explicación que más nos convenció fue la que explica cómo funciona todo esto, porque nos pareció realista. Y nos explicaba por qué se equivocaban todos los países pobres, y se siguen equivocando, por las mismas razones. Cuando yo descubrí la ley de costos comparativos, que la escribí después en un librito que se llama de Robinson a Viernes, para explicar que la ganancia de uno no es la pérdida de otro, sino que en el mercado, cuando la gente es libre de escoger con quién intercambia, la ganancia es mutua, los dos ganan. Los dos tienen más después del intercambio que antes del intercambio. Y cuando yo averigué eso, dije, pues no puede ser. Si lo que hay es tanto, lo único que pueden hacer las cosas es cambiar de dueño. Pero, ¿cómo es que los dos ganan? Entonces descubrí la ley de costos comparativos. Como no lo creía, fue a llamar a un vecino que también era ingeniero. Porque yo no soy economista. Y soy ingeniero. Entonces fui a llamar a mi colega. Le dije, vení acá, leete esas tres, cuatro páginas. Porque yo, no entiendo yo eso, no puede ser cierto. La leyó y me dijo, no, es cierto. Por supuesto, esto tomó toda la tarde, ¿verdad? Es cierto. Al fin me coló. Y dije yo, bueno, pero ¿y esto? ¿Por qué no lo sabe más gente? ¿Por qué no lo saben los economistas? Y las implicaciones de eso han de estar en una cápsula sobre la distribución de la riqueza y otras cosas que ustedes pueden comprar. Y entonces dijimos, bueno, miren, por ahí va la solución de la pobreza de este país. Pero entonces el problema es de falta de comprensión del problema de parte de la élite intelectual. Entonces lo que hay que hacer es educar a la élite intelectual. Y en ese tiempo, como aún hoy día, se hablaba de un disparate que se llama socialismo. Y nos enteramos que nadie jamás había dicho cómo funcionaba el socialismo. Y hasta la fecha, nadie ha dicho cómo funciona. Pero toda la gente da por sentado que alguien lo va a haber explicado. Y que, como lo que quieren es, son gente buena. Quieren ayudar a la gente, como todos queremos. Pero ellos creen que solo ellos. Como aquellos que llegaron al cielo y preguntaron ¿y quiénes están detrás de ese país? Ahí están los católicos, creen que son los únicos que están aquí. Entonces, igual pasa con lo del socialismo. Ellos son los únicos que quieren el bien a la humanidad, según ellos. Nosotros, que pensamos que el capitalismo o el cierre de la economía, mercado, es lo que nos va a sacar de pobres, nos dicen que no tenemos corazón. Grasos materialistas, que solo estamos hablando de dinero, etcétera, etcétera. Por supuesto, no leen nada de lo que decimos. No quieren correr el riesgo de averiguar que están equivocados. Pero, ellos nos ponen palabras en la boca y critican lo que ellos dicen que nosotros decimos que no decimos. Pero, es más fácil ponerle el argumento que uno puede refutar al otro y después refutar lo que uno no lo puso. Muy fácil. Bueno, pero el debate nacional era ese y nosotros nos dimos cuenta que el socialismo había inundado al mundo entero. Y, como, no creo en las teorías conspirativas, porque una conspiración es algo secreto, ¿verdad? Y no puede haber un secreto tan grandote. Entonces, no creo en teorías conspirativas. Dije, ha de haber otra explicación. Y, leyendo, investigando y preguntando, averiguamos que a principios del siglo pasado, tal vez un poco antes, al final del anterior, se fundó por los literatos más importantes de Inglaterra, una cosa que se llamaba la Sociedad Fabiana. Todos eran socialistas, todos eran, escribían versos, eran literatos, artistas, George Bernard Shaw, H.G. Wells y otro montón de gente muy famosa, que tenían un enorme prestigio en Inglaterra. Entonces, la gente creía que como eran tan sabios, pues que ellos sabían cómo funcionaba el mundo. Y eran socialistas. Entonces, empezaron a difundir sus ideas socialistas. ¿Cómo hicieron? Fundaron una de las escuelas más prestigiosas del mundo en economía, que se llama London School of Economics. y hasta la fecha es una de las más prestigiosas. Ya no piensa como pensaban aquellos, pero ellos dijeron para cambiar el mundo, porque ellos querían cambiar el mundo. Su lema es un globo donde está sobre un yunque donde lo están forjando con un martirón. Y están todos los literatos estos alrededor ahí viendo. Entonces, dijimos, bueno, qué buena idea. Así sí, pues es un proyecto a largo plazo. Tan es así que cuando yo salía a recaudar plata para hacerla a Marroquín, me decía un amigo, no hombre, mejor compremos un periódico. Si queremos cambiar la opinión pública, compremos un periódico. Y yo le digo, bueno, ¿y quién escribe? Y me dijeron, bueno, les pagamos a los que escriben para que escriban lo que nosotros queremos. No se puede, le digo. Primero lo tienen que entender, si no, no lo pueden escribir. ¿Y dónde lo van a aprender si eso no se enseña en las universidades? Porque casi ninguna universidad se enseñaba lo que están aprendiendo aquí en la Marroquín. Hasta la fecha. En las mejores universidades. Yo le pregunté a una profesora en Moscú y le dije, mire, ¿y ustedes todavía enseñan socialismo? No, me dice. Eso solo se enseña en Harvard y en América Latina. Porque las principales universidades del mundo se volvieron de izquierda. Las principales. Entonces, naturalmente, toda la opinión pública respetable era de izquierda. y nosotros decían, pero es que esto no va a sacar al mundo de la pobreza. Ahora vemos que teníamos razón. Nos podíamos haber equivocado, pero no nos equivocamos esa vez. Entonces, ¿qué hacemos? Empecemos a educar a la élite. ¿Y cómo se hace? hagamos la universidad en Antistán. Ahora, nuestra misión es difundir los principios éticos, económicos y jurídicos de una sociedad de personas libres y responsables. ¿Por qué? Porque eso es lo que conduce al bienestar social, al bienestar de la sociedad. No produce igualdad, produce prosperidad de todos, como en los Estados Unidos. Ahí es un país próspero, pero no hay igualdad. Son dos fines incompatibles. Si uno busca igualdad, no puede tener prosperidad. Por un montón de razones. Pero nosotros también estábamos convencidos de que la gente no toma decisiones estudiando la elasticidad de la demanda. La gente toma decisiones con base en juicios éticos. Dice, bueno, miren, tomemos este camino porque es el camino correcto, es el camino honrado, es el camino bueno. Por esas razones se toman las decisiones. y cuando uno no entiende el fenómeno toma las decisiones malas, equivocadas, porque nadie quiere empobrecer a los demás de intento, deliberadamente. Es cuando se equivocan que producen los resultados que ellos quieren evitar. Entonces, es necesario tener economía para no equivocarse y producir los resultados contrarios a los que la gente de bien desea. Miren, les voy a poner un ejemplo. En un momento dado se están produciendo estas cosas en un país, ABCDF, y viene alguien con la gran idea y dice, miren, aquí lo que deberíamos producir es esto. Bueno, ¿qué tiene que hacer entonces? Ah, vamos a pasar una ley de fomento para que hagan eso, porque es muy bueno. Bueno, pero, si la gente que vive en ese país quisiera que se produce esto, pues no se estaría produciendo la misma cantidad de esas cosas, porque para producir eso hay que quitarle recursos que están yendo aquí y pasarlos para acá, recursos que van para allá y pasarlos para acá. Hay que disminuir estas cosas, pero si la gente le diera más valor a esto que a esas cosas que ya no se van a hacer aquí, entonces esto se estaría haciendo. ¿Por qué? Porque eso es lo que la gente aprecia más. Entonces, lo que hace, el fomento es producir pobreza, pero el fomento suena bien. Entonces la gente dice, qué buena idea, fomentemos a qué. Como decía un ejemplo el otro día, que si el gobierno estuviera produciendo zapatos y alguien le sugiere, miren, que al gobierno no haga zapatos, lo que alguien va a preguntar es, bueno, y si el gobierno no hace zapatos, ¿quién va a hacer zapatos? Díganme, ¿quién va a hacer zapatos si el gobierno no hace zapatos? Pero afortunadamente no estamos en esa situación, pero esa sería la pregunta que la gente hace como cada vez que uno les dice, miren, el gobierno no debería hacer escuelas. ¿y quién va a hacer las escuelas? Pues los papás y las mamás que quieren que sus hijos estén educados y que hacen enormes sacrificios para educar a sus hijos. Y la prueba la tenemos en Guatemala, la mayoría de escuelas, de estudiantes de bachillerato van a escuelas privadas, quienes financian los papás y además pagan impuestos para que el gobierno ponga otras escuelas, están pagando dos veces. Pero cuando uno le dice a la gente, bueno, es que el gobierno no debería hacer eso, le dicen, entonces nadie lo va a hacer. No es cierto. Si nosotros estudiamos y vemos el país más educado del mundo, los Estados Unidos, ahí prácticamente no había alfabetismo cuando en Europa sí había bastante de alfabetas. Estados Unidos no, tenía como 95% de alfabetos cuando en Europa había 50%. ¿Y quién lo hacía? La gente. La gente que quiere educar a sus hijos. Y si uno pregunta, bueno, si les dijera yo, si el gobierno fuera el que nos da de comer y les dijera, miren, y si el gobierno no siembra la comida, la comida es lo más importante que hay. Y si el gobierno no la siembra y reparte entre la gente, ¿quién va a producir la comida? Pues ahora ya sabemos la respuesta porque el gobierno afortunadamente no se ha metido en comida. Si no, estaríamos muertos de hambre. Pero el hecho es pues que hay que entender cómo surge y cómo se produce unas cosas en el mercado. Entonces yo les voy a dar una definición de mercado. ¿Qué es mercado? Mercado es lo que sucede cuando el gobierno protege la vida, la propiedad y los contratos. Fíjense que ninguna de las tres cosas son económicas. el mercado es económico. Pero lo que pasa es lo que vemos en la producción y distribución de comida. Los contratos se respetan porque el que no respeta contratos sale del mercado. Está robando. y nadie dice dónde producir ni cuánto producir ni nada. Y sin embargo una vez se preocupa de si hay comida mañana. Pero cuando el gobierno protege la vida, la propiedad y los contratos, lo que sucede es una economía de mercado. Es un problema ético porque proteger la vida, la propiedad y los contratos es un problema ético, un problema de derecho. No proteger la propiedad es robar. No proteger la vida es matar. Y no cumplir los contratos es defraudar, mentir. Se está el régimen de derecho basado para respetar principios éticos de convivencia social. Ahora, para tener una comprensión de cómo está todo atado, la economía, la ética y lo jurídico, para eso hay que estudiar. No es como la gente inteligente, mucha gente inteligente cree que, no, como yo soy inteligente poco a poco me voy enterando intuitivamente y yo entiendo casi todas las cosas porque soy muy chispudo. No señor, no señor, hay que estudiar. Y entonces hay que brindar la oportunidad para que los futuros líderes de opinión sepan de qué están hablando y que no crean que el país es como una empresa grandota donde lo que necesitamos es un hombre sabio que nos venga a dirigir, que nos cuide como niños, que lo que necesitamos es un gobierno de derecho que proteja la vida, la propiedad y los contratos para que todos nos podamos dedicar a nuestras actividades creativas con la inventiva e iniciativa que podamos desempeñar. Eso es lo que necesitamos. Aquí todo el tiempo estamos diciendo ¿por qué no hacen más leyes? Esos diputados no trabajan. Eso demuestra el grado de ignorancia de la élite que opina que ya perdió el sentido común y por eso hay que tener mucho cuidado de no perder el sentido común. Ese ya lo trae uno. Muchas veces las universidades se lo quitan. Así que cuidado que no los vayamos a quitar. Nuestro vicerector decía las universidades le quitan el sentido común a la gente y lo sustituyen con nada. Pero eso no es lo que queremos hacer aquí. Aquí queremos que conserven el sentido común y que tengan suficientes conocimientos para que entiendan cómo es el mundo que funcione y que si respetamos los principios de convivencia social éticos que vamos a tener paz y prosperidad y para lograr ese propósito existe la marroquía. Gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!